Vamos a pasar con la siguiente noticia que es el debut de Jaime Vázquez y de Marco Esteban Uno salió de titular, otro salió de suplente, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos jugadores que debutaron? Pues son jugadores del juvenil, como Pablo Urbudín, como muchos otros, que por cierto, Pablo Urbudín fue convocado con la sub-21 de la selección española, así que nada, felicidades que ha sido convocado Pero bueno, Jaime Vázquez y Marco Esteban debutaban con el Real Oviedo, Jaime Vázquez sí que se le notaba un poco ese nerviosismo, ese malestar, esos nervios No al debutar de un equipo que ha sido tuyo durante toda la vida, porque ya vemos que Jaime Vázquez ha estado desde infantiles, desde 9-10 años en el Real Oviedo Y por fin ha debutado en segunda división, es un jugador que bueno, que se esperaba mucho en rendimiento Pero pese a eso ha tenido bastantes fallos, no ha estado tan contundente como el segundo jugador que voy a nombrar, que es Marco Esteban Pero ha tenido grandes aciertos, ¿no? Esas... no sé, no sé, es como a la hora de demostrar cosas se ha visto en sus carencias, ¿no? A la hora de hacerlo bueno se ha visto lo malo de él, que pese más que las cosas buenas sí que es verdad Pero bueno, Marco Esteban sí que lo ha visto más contundente, más decisivo, más con las cosas bien sabidas, con ganas de hacer algo Pero bueno, Jaime Vázquez pues ha estado un poco ahí más nervioso, pero bueno, se puede entender a ser jugadores que no son del Betusta, sino que son del juvenil